Música Bís de soledad Sé muy bien que nunca más mis brazos estarán no sirve darle un cario aunque no espero Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro, me tiraste en mi corazón. Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro, me tiraste en mi corazón. Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro. Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro, me tiraste en mi corazón. Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro. Y yo, no me dejo de él, porque sé que me quede a mí como el único encuentro.